¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a bailar, Carla? Carlita ¿Cómo se llama ese compañero que está ahí al lado tuyo? ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Diego? ¿Ah? ¿Y ella? ¿Cómo se llama ella? Juanita ¿Juanita? ¿Y esa amiga de allá? ¿Cómo se llama esa de allá? La Connie ¿Y el de aquí? ¿Cómo se llama ese de ahí? El Bruno, Bruno, Bruno El Bruno no me mira, el Bruno ¡Esta! Bruno, mírame, hola Carla ¿Y ella? ¿Y ella cómo se llama ella? ¿Y ella cómo se llama? ¿Ella cómo se llama? ¿Ella cómo se llama? Cata ¿Ah? Cata Cata Cata, hola Cata ¿Y ella cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? La Valentina ¿Hola? ¿Y ella cómo se llama? ¿Cómo se llama? Emilia Emilia Hola Emilia ¿Y la chiquitita cómo se llama? Angie 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 ya Oye, Carla Oye, Carla, ¿qué van a bailar? ¿Qué van a bailar? ¿Van a bailar? ¿Sau-sau? ¿Fueca? ¿Chilote? Rock and roll ¿Cómo se...? No, oye, Diego Diego, no le hagas Tira el vestido a la Carla Párate Eso, eso, eso Chao, Carla Dígame un beso, Carla ¿Qué van a bailar? ¿No? ¿Vaya a bailar rock and roll? No, ¿qué vaya a bailar? Tiene que bailar para que la mamá le pueda hacer cambios ya Sí, pues ¿Qué van a bailar? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video